Buenas tardes, bienvenidos, versión de arte. Hoy tengo a un invitado, realmente estoy alucinada de la cantidad y de la calidad que un ser humano tan joven puede llegar a conseguir en poco tiempo, aunque para él, desde luego, tiene que ser mucho, porque qué barbaridad. Álvaro Ledesma, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien. No te conozco, pero como he tenido que hurgar en tu web y en todo lo que estás haciendo y llevas haciendo, estoy realmente impresionada y mira que conozco a mucha gente, pero ¿eres de una escuela donde la cantidad también es calidad? ¿Cómo es esto? ¿La calidad viene en cantidad? Cuidado, porque estamos, vamos a ver sobre todo hoy solamente pintura y escultura parte de todo lo que podemos, bueno, aprender de ti, si entramos en su página, por favor, ustedes ya saben, no vamos a poder presentar todo, pero lo que tienen que hacer es entrar en la página web de Álvaro Ledesma. Y ahí veremos todo lo que has podido hasta ahora, bueno, seducirnos, ¿no? Con color y con... Sobre todo lo que veo, ahí sí que veo una diferencia, Álvaro, y ahí vamos a tener que hablar, entre pintura y escultura. Creo que la pintura es mucho más, vamos a decir, entendida como más clásica, aunque no tiene nada que ver con el término clásico de cuadro, porque sí tienes un gesto pop dentro de esa pintura, algo de viñeta también veo, mucho humor, veo mucho humor, eres una persona con mucho humor. Y luego lo contrastas divinamente, se ve que necesitas oxigenarte con la escultura, donde ahí está el objeto, manipulado, clavado, integrado, y construyes esas marionetas, que de ahí tenemos una serie maravillosa que estamos seguramente viendo, y submarionetas, donde ahí tenemos ahora una exposición maravillosa en el acuarium, y que me imagino que nos invitarás a ir, que yo ya he estado, hasta finales de... o inicios de septiembre, ¿no? Álvaro, venga, habla tú, habla tú que yo me callo, y ahora tú solo. Venga, empieza por donde quieras. Empieza por el final, o sea, la exposición que actualmente... Es lo que estamos viendo, mira, ¿ves la pantalla, Álvaro? Ahí estamos viendo esas urnas, y ahora estamos con otras cosas, ¿no? Pero esas urnas de agua que integras dentro de tus submarionetas, cuéntanos de dónde viene la idea, y cómo hago, ¿no? Bueno, pues a ver, sí, un poco, para empezar un poco yo por todo lo que has comentado, un poco por esa pedazo de presentación, ¿no? Y gracias un poco por, bueno, pues por descubrirme, ¿no? Y encontrar un poco mi trabajo. Y que sí es cierto que no me he divulgado demasiado, porque me he centrado en lo que realmente creo que es importante, que es en el trabajo y en la obra, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años me he movido un poco más para exponer y mostrar un poco lo que he venido explorando, pero yo creo que fundamentalmente lo importante para mí es el trabajo, y por eso, pues, le dedico tanto esfuerzo, ¿no? Al final, como en cada oficio, también en el de artista, requiere de ese esfuerzo, ¿no? Y nada podrás conseguir si no trabajas mucho, ¿no? Eso está claro. Eso es. Y bueno... ¿Por qué esa variedad, Álvaro? La variedad yo creo que radica en la curiosidad, ¿no? La curiosidad y el ver que me faltan vidas para poder desarrollar todo lo que me llama la atención, ¿no? Entonces, de alguna manera es un poco mi frustración, ¿no? El ver que con más tiempo o tal vez habiendo despertado antes, porque yo empecé en esto del arte bastante tardíamente, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando he empezado a curiosear en otra disciplina distinta, siempre he tenido un poco esa cosa de, jo, ¿por qué no habré empezado antes, no? Pero, bueno, yo creo que también cuando empezamos a hacer cosas nos pasa eso, ¿no? Y esos saltos que doy de unas disciplinas a otras, de la escultura a la pintura, de la pintura a la música, o al videoarte, o todas las disciplinas que voy tocando, son muchas veces también porque me concentro tanto cuando estoy en una de las obras y pongo tanto de mí que acabo exhausto, ¿no? Y entonces paso a ese proceso posterior, ¿no? Que es un poco esa pérdida, ¿no? En cuanto has terminado una obra, ¿no? Es como que ya sientes que ya has comido, ¿no? Entonces estás ya saciado, ¿no? Y, bueno, esa excitación que tenemos los artistas cuando estamos en ese proceso y al final pues llega ese sumum, ¿no? Que es el finalizar la obra. Tienes esa mezcla, como sabes, de satisfacción y al mismo tiempo, ¿y ahora qué, no? Entonces, bueno, a veces paso un poco por etapas en las que dedico más obras seguidas a una disciplina concreta, o en el caso de la escultura, pues a veces una serie o en la pintura, ¿no? Pero siempre voy picando, ¿no? Después de ese proceso, como te digo, de acabar ya cansado tanto de la obra como de mí mismo, ¿no? Es como que llegas a un punto de inflexión que tu cabeza llega a un punto, digamos, de crisis, ¿no? Como un montón de crisis. Estas cosas de las crisis vitales, ¿no? Pero como que muchísimas seguidas, ¿no? Entonces eso me hace investigar en otra cosa o tener una reflexión que me ha aportado la propia obra mientras la he hecho, ¿no? Muchas veces no somos nosotros mismos los que nos hacemos las preguntas, sino que la propia obra y lo que has estado tú reflexionando mientras la has hecho o lo que te está diciendo esa obra después de haberla terminado, te hace ir a otro lugar o plantearte otro motivo por el que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo lo que quizás sí veo en común, claro, tampoco es verdad que he investigado, pues seguramente lo suficiente, ¿no? Pero me voy a atrever, me dejas, ¿verdad, Álvaro? Sí que veo en común entre pintura y escultura la necesidad de algo con peso. Es decir, si nos fijamos en las figuras, en la pintura, hay muchas de ellas que están como o gritando o cansadas, ¿no? Un poco como en un momento de interior donde se cuestionan ese cansancio, ¿no? Donde parece como que están paradas, ¿no? Sentadas en la bañera, por ejemplo, me viene así una imagen, personas en el sofá, que le aparece una cabeza. Es decir, y en la escultura veo esa necesidad también de grande, donde el tamaño casi, no sé si son grandes las piezas, pero un poco haciendo... No son mucho. No son... ¿No? Las esculturas en realidad no son muy grandes. Pues fíjate que en las fotos dan una sensación como que casi de tamaño natural. En algún caso sí, porque sí adquieren, digamos, una escala real, ¿no? Eso es real, ¿no? Hasta tamaño humano, ¿no? Pero, bueno, son contadas. Realmente me gusta más trabajar formatos pequeños. Es pequeño, ¿eh? Porque eso me ayuda a que la exploración sea mucho más extensa, ¿no? El no tener que estar dedicando mucho tiempo en la técnica a desarrollar algo mayor, a mí eso me aburre, prefiero hacer algo más pequeño que pueda resolver y eso me permite ir a otro sitio a modo laboratorio. Eso para mí es mejor. Es muy interesante lo que dices, sinceramente. En cuanto a las diferencias o similitudes que hay entre escultura y pintura, por ejemplo, sí es cierto que yo mismo también me sorprende un poco de lo que va saliendo en la línea de pintura. Bueno, ahora ya me dejo llevar. Al principio estaba un poco inquieto porque me preguntaba y me decía a mí mismo qué está saliendo de aquí, por qué pinto esto, ¿no? Y terminaba un cuadro, iba otro y salía otra cosa que era una sorpresa, ¿no? Porque no hago bocetos de esos cuadros. Tú te dejas, ¿no? Eso es. A través de la propia pintura y el trazo. La intención sale en el momento. Sale, ¿no? Entonces, yo también estaba un poco inquietado respecto a todas esas figuras o personajes que iban saliendo, a veces con cierto humor, como con alguna pincelada humorística, pero en otras con un tinte dramático que percibo y existe en esos cuadros. Entonces, puede que sean artistas diferentes o personas diferentes que... Que te aparecen, ¿no? Sí, bueno, por lo que voy ya explorando e investigando un poco, al hacer unas cosas y otras, es como que una disciplina te permite ser una persona y otra disciplina te permite ser otra. Y ves las cosas y piensas de diferente manera. Un pintor no piensa como un escultor. No, no. Un músico... También, claro. Cuando yo compongo y toco el piano, no soy el escultor. Claro. No soy el pintor o el fotógrafo. Vas a otro lugar. Y también tienes herramientas distintas, ¿no? Que también el lenguaje hace que parezca distinto, pero quizás no lo sea tanto. Simplemente ese material, que en el caso de la música, pues es la música, pues te hace... Igual hay muchas obras que yo he titulado con el mismo título, tanto para una composición musical como para una escultura. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, que al final... Sí, hay una necesidad de ampliar un poco. Es como en idiomas. Yo creo que, de alguna manera, si yo tuviera facilidad de idiomas, pues sería eso, que hablaría igual en muchos idiomas distintos. Porque me atraparía la seducción de cada lengua y lo que aporta cada una, ¿no? ¿Tú crees, Álvaro, que estamos en una época un poco... A ver, eh, si me explico bien. Renacentista, es decir, el renacentista era aquel artista que también era escultor, pintor... Lo mismo también algo de filósofo, es decir, necesitaba también de varias ciencias, de varias artes para ser ese personaje. Tú ves que hoy el artista también es un poco eso, es decir, que no solamente tengo que ser pintor, sino por qué me tengo que cerrar, me tengo que ser exclusivo en esa materia. Porque tú, ya hemos visto que amplías, ¿no? Ramificas más tu creación. Y esto, ¿debido a qué es? ¿A la rapidez, como estás diciendo, cómo vivimos? ¿A un problema de que el tiempo pasa muy rápido? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Puede ser. Cada vez más personas hacen eso, más artistas hacen más cosas. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener el conocimiento, o al menos allí donde está el conocimiento, mucho más cerca de lo que estaba antes, ¿no? También es verdad que no hay ninguna obligación. Claro. Cada uno necesita lo que necesita y ya está. El pintor, que es solo pintor, no tiene por qué buscar otras ramas igual que lo hago yo. Pero la formación, por ejemplo, Álvaro, es decir, un pintor tiene una formación, ¿no? Puede ser autodidacta, no yo, por supuesto, pero bueno, es verdad que se interesa por ver exposiciones, hace algún curso. Eso siempre va a ser. Eso es, ¿no? Todos los artistas tenemos... Eso es, ¿no? Todo lo que me estás diciendo, ¿dónde está? ¿Todo eso has hecho? Es decir, eres músico, o sea, porque tienes que entender, ¿no? De ritmos, o de, yo no sé, de música, soy muy pez, pero bueno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se forma una persona renacentista del siglo XXI? A ver, ¿cómo haces? ¿Cómo se llega a todo eso? Se llega intentando. Es decir, desde luego partes de no saber. Claro. Eso está claro. Y yo me he enfrentado a no saber y romperme los cuernos. A buscar cómo saber, ¿no? A buscar cómo hacerlo, ¿no? Y las primeras obras, y bueno, y muchas de las que he realizado ahora, pues no son tan buenas por ese hecho de que yo estoy aprendiendo en todo. A medida que voy haciendo, ¿no? Eso es. Entonces... Esto de las piscinas de Submarionet, ¿por qué el nombre francés? ¿Eres francés? ¿Es así? ¿No? No, es un poco anecdótico. Eso es. Simplemente porque yo llevaba ya un tiempo sin hacer escultura. Lo había dejado. Bueno. Llego un momento, bueno, entré en otra de estas crisis que te comentaba, de estas fases, ¿no? Y acabé, pues, de la escultura que no quería saber nada más. Sobre todo igual un poco por el espacio en el que yo creaba, que era el mismo espacio de trabajo. Entonces yo quería un poco escapar de allí y empecé a fotografiar. Entonces, por eso digo que las cosas como que surjan un poco también por cuestiones personales. Entonces necesitaba otra forma de crear, ¿no? Y empecé a hacer fotografía. Y entonces, pues, la cámara me permitía evadirme saliendo de un lugar en el que estoy cerrado y, digamos, donde no quiero estar. Y la cámara me permite escapar de allí y buscar otro lugar, ¿no? También es cierto que te vas dando cuenta de que por mucho que te vayas de allí donde no quieras estar, tú y lo que llevas en tu cabeza te lo llevas a todas partes, ¿no? Y bueno, eso se trasladaba en las fotografías que hacía. ¡Ay, qué bueno! Y yo empecé a ver que ahí estaba surgiendo algo. Claro. Sí es cierto que cuando intento hacer una cosa y veo que no funciona, no funciona. Eso me gusta, ¿eh? Eso que acabas de decir. Sí. Las cosas tienen que ser de una forma fluida. ¿Verdad, Alvaro? Sí, 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 sí. Porque si cuesta mucho, eso es que no es tuyo. Eso no es para ti. Claro. Es que ¿por qué vas a estar ahí? Sufriendo, ¿verdad? Otra cosa es que en algo que tú hayas intentado hacer, de repente encuentres algo de magia en ello. Sí, una piedrita. Sí, sí, sí. O algo complicado, dices, bueno, me puedes superar porque hay un poquito de esfuerzo, ¿no? Eso es, claro, ves que va, o sea... Va acorde, sí. Pero hay algo, ¿no? Y te das cuenta de que, guay, igual si voy a intentar hacer otra cosa, porque he aprendido algo de esto, pero ya en esa primera piedra, ya hay como hay algo, ¿no? Entonces a ella te dice. Claro. Y en esas fotografías, pues pasaba eso. Yo empecé a hacer esas fotografías para mí, pero veía que había algo especial también en ellas, ¿no? Y como yo también tengo un criterio respecto al arte, no al mío, sino al arte en general. Al respecto, sí, a la historia. Te das cuenta de que existe, de que puede ser o no. Entonces, pues bueno, ahí es cuando fui haciendo esas fotografías y me daba cuenta de que yo iba, al mismo tiempo que iba haciendo las fotografías, me iba encontrando tesoros. Tesoros son los pequeños objetos que yo iba encontrando por todas partes y que para mí era, pues, yo que sé, piedras preciosas. Desde luego tienes un trabajo muy especial, Álvaro. Y tenemos que ir terminando un poquito, porque ya me avisan. Sí, porque se nos va a ir con muchas cosas. No, está muy bien, lo que pasa es que son 20 minutos, que es lo que decíamos. Oye, no hemos hablado bastante bien, ¿no? Yo creo que hemos hecho una presentación para ser la primera, porque vendrá otra, ¿eh? Tenemos que saber de más cosas, de Álvaro Ledesma, pero efectivamente yo creo que has hablado de una manera, como si fuese el laboratorio, como bien has dicho en un momento dado, de un artista, ¿no? Donde ahí tenemos todas las herramientas. A veces pensamos que el pintor solo tiene en el laboratorio pinceles y nos podemos encontrar desde una pantalla de cine, una ventana, un gato, tantas cosas, ¿no? Que eso realmente son motivos y ejemplos suficientes de herramientas para que luego salgan todas estas ideas. Es decir, que nos rodeamos a veces de cosas conscientes o inconscientes, que no existen, que es conscientes al final y que aquello al final es una armonía y una orquesta, ¿no? Donde el director está ahí dirigiendo todo, que ese es tu caso. Enhorabuena, Álvaro. Luego vayan a ver la exposición actual, que yo creo que tienen que aprovechar, porque si no es entrar en Google y buscar el nombre Álvaro Ledesma, pero ahora tienen una exposición muy interesante de estas submarinettes, donde vemos esta explicación que acaba de descifrar o leernos de dónde vienen esas piezas, esas joyas, como él muy bien lo ha clasificado, y donde desde luego nos hace pasar a otro mundo, Álvaro, ¿eh? Nos haces ver otras cosas que no somos a veces capaces si no nos lo dices, en tu caso, desde luego. Muchísimas gracias, como hemos dicho, hasta muy pronto. A vosotros. Y a ver la siguiente de dónde es. ¿Me llamas, eh? Sí. Bueno, lo que hemos dicho, en el acuarium de San Sebastián, ¿hasta qué día, Álvaro? ¿Me puedes decir, por favor? No hemos tardado fecha, en teoría va a estar todo el verano en el acuarium, pero probablemente estará hasta septiembre, octubre, lo que pasa es que con todo este asunto está pendiente la fecha final, por lo que pueda pasar. Sí que quiero puntualizar, creo que la sala es la que se abre por fuera o tenemos que entrar por el museo. El acceso es a través del propio acuarium, es decir, para poder ver la exposición hay que pasar por taquilla, pero sí es cierto que es un planazo poder contemplar todo el circuito de la acuaria y al final está la exposición, está en un pasillo que dije en la sala y bueno, ahí están viviendo. Todavía. Por cierto, luego te las llevas, claro. Claro, cuando acabe la exposición tengo que desmontarlo. Desmontarlo, oh, vaya trabajo. El montaje también fue... También tela, eh, sí, sí, ya se ve. Bueno, pues nada, acudan. Esto es un momento que es para hoy. O sea, es decir, muchos artistas trabajan para el lugar y está claro que la obra que vemos actualmente se expresa para este espacio, museo, y que desde luego tenemos que disfrutar, estamos viendo imágenes, tenemos que disfrutar y no perderlo. Así que hasta muy pronto, feliz verano a todos y nada, hasta la siguiente, Álvaro. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.